Juegos llamados por sus selecciones nacionales Guaranesianovic, Eslovenia y con Joco del Sur Samuel Galito, Bolivia, Andy Polo, Perú Señores, ustedes saben que quiere decir eso Señores, que hoy en Salvando Amillos Se vienen los primeros amistosos De la Selección Colombia, señores Amistoso internacional Y por eso hoy tengo la camiseta de la Selección Ustedes quieren que mandemos Los capítulos distintos porque van a pasar como al tiempo El tema de Salvando Amillos y la Selección Colombia Todavía no le tengo nombre No le tengo nombre a esta serie Pero bueno, lo bueno es que vamos a empezar A ver como va a jugar nuestra Selección Colombia Actualmente nos están pidiendo así jugar con Guarín Sánchez, Castillo a la izquierda, James Cuadrado y Falcao como único hombre A mi me gustaría jugar con dos delanteros Les cuento que yo voy a jugar Esta formación, voy a jugar un 4-1-2-1-2 Con Falcao y Jackson Así jugaría yo Con la Selección James de 10 Cuadrado a la derecha, Sánchez Aquí hay un error, Guarín va a estar por este lado Bueno, me gusta un poquito la posición de Guarín Vamos a dar un poquito más al centro Es un volante Arrimero vinía por la izquierda Franco y Zapata sentada Es Zúñiga por la derecha Y David Ospina en el arco Los volantes Camilo Vargas Siempre en la barro pero es tal vez no Camilo Vargas Álvarez, Valanta que se tiene un 76 Quinterito con un 80 Carbonero con 76 Murillo, Vaca y Castillo Señor, yo seguramente voy a usar a Castillo Más adelante Y ahí están las reservas De los jugadores que van a estar Esta va a ser nuestra primera formación Con la Selección Colombia Igual los amistosos son para eso Para probar Así que díganme si en partidos de la Selección Colombia Ustedes quieren que grabe los partidos completos O son las mejores jugadas Hoy voy a mostrarles solo las mejores jugadas Lastimosamente el uniforme de la Selección Colombia No está original Vamos a jugar contra Bolivia Curioso que en Bolivia jugaría lindo Que juega en millonarios Digamos que aquí en la Selección Colombia No tenemos jugadores de millonarios Pero bueno, con los que tenemos basta Amigos, los dejo con el partido Colombia-Bolivia Y hola señores, aquí estamos Señores, en el partido Bolivia contra Colombia Parece que vamos a jugar en La Paz A eso de las 5 de la tarde Que es un atardecer muy hermoso Y vamos a ver la salida de los equipos De una vez que se están saludando Ustedes ya vieron cómo formar Colombia Para los curiosos les mostraré Cómo está jugando Venezuela Venezuela no, Bolivia Ay, Dios mío Hoy vemos a Juan Guillermo Cuadrado del Chelsea Saludando, señores Pues verá figura hoy Vemos al número 7 de Bolivia Que no sé quién es, por favor, ayúdenme Y bueno, vamos a ver la formación de Bolivia Que juega con Baca, Rodríguez, Centeno Gutiérrez Bajarano abajo A Sogue Orcio en el medio Cardoso Bolivia, Bolivia León número 11 Bolivia, Bolivia Pedriel y Gutiérrez No conozco a ninguno Tengo que decirlo No conozco a ninguno Pero la gente de Bolivia Siempre apoyando a su selección No hay rival Pequeño, señores No hay rival En Colombia, señores Que es David Ospina Zúñiga, Zapata Franco Armero Atrás Sánchez Como volante de contención Guarín, Cuadrado James Falcao y Jackson Señores Ha arriesgado el técnico Porque va a meter 2-9 2-9 de área Ahí Parecido a lo que hace Van Gaal en el Manchester Pero le saldrá Y aquí el partido En la ciudad De la base Arranca No olvide poner en sus comentarios Si quiere partidos completos O mejores jugadas Atención, peligroso Llegio Falcao No llegaba Uy, buena jugada Empezaba Colombia Poniendo peligro De una vez En el arco de vaca Pero el arquero boliviano Que está muy pendiente Uy, atención Muy bien James Recuperando No dejando salir Guarín, con Sánchez Carlos Sánchez Que está muy arriba Pero Sánchez Que vio cuadradito Cuadradito Y le pegó Gol, gol, gol Gol, gol Golazo de cuadrados Juan Guillermo Con cuadrados Como le pegaste A esa pelota Colombiano Hace su único Con los oches Que pidió Cuadrados Que llegaba A la guerra En velocidad Y Colombia Tiene uno Bolivia Tiene cero Si señores Que bien Se le ha dado Y Ospina Muy bonito Que bien Empezamos ganando Juan Guillermo Codonado Primer gol Que buena La visión De Carlos Sánchez Nunca pensé De verle un pase Tan bueno A Carlos Sánchez Con labores defensivas Pero yo creo Que el técnico Les dijo Que en este partido Fueran ofensivos Señores Estamos buscando Un equipo ofensivo Y ya lo empezamos Señores Atención Que Bolivia Va perdiendo ya Por un gol James con el balón Busca En descarga Con Falcao Falcao Que vio Solito Guarín Freire Freire Le pegó Le pegó Freire Y la tapó Vaca La tapó Vaca Dios mío Buena visión De Falcao Juega bien Colombia Vaca La tapaba El arquero boliviano Y la tiene difícil El equipo boliviano Porque Colombia Se le está yendo Con todo Ya vemos arriba El sector De la primera colombiana Va a cobrar James Levantó la mano Va a cobrar James Curo James Le quedó solito Cabecío Gool Cristian Zapata Centro de joven Cristian Cristian Salto Cabecío Perfectamente Ignacio Movió El arquero Vaca Ya Se suele ser Empezando el partido Colombia tiene dos goles Bolivia a cero Bueno Se nota que Colombia Llegó con más actitud Que Bolivia Bolivia parece que estuvieran Apectados por altura Ellos Con un defensa Como Zapata Te hace un gol Error de marca Error de marca Y no estoy hablando Más de Cristian Pero Error de marca No marcaron El portero Y se movió Y Colombia Se está virtiendo Ya con un 2-0 En minuto 10 Y aquí podemos Experimentar una goleada Atención Gran partido Están jugando muy regular Pero bueno Petición peligrosa Jackson Que bonita la jugada Con Falcao Le pegó a Falcao Gool 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 Como le pegaste a Rada Rada con una jugada Hermosa Con Jackson Martínez Pensamos que no Tienen que entender Y miren Así se entendieron Pase sobre Hermoso La pared Jackson Se lo puso Y Falcao Definió Como le encanta Definir Sin dejarlo caer Que brazo Que brazo Colombia tiene Tres goles Y Bolivia Cero Nada que decir Ahí está Se libre El banco Colombiano Quinterito Ahí veíamos Pero bueno Falcao Se encuentra Con el gol Con Colombia Otra vez Ahí está El 9 de la selección Capitán Por fin lo hizo Y Falcao Zapata y cuadrado Se le fue también En el marcador Y pude decir más Sacó el grande Otra vez James con el balón Ah va a James Lo buscó La quiere James Oh señores Qué bonita La jugada La hizo James Falcao Dice Dios mío Este tipo Se está creciendo Pero qué bonita Jugada de James Hubiera sido Un gran gol Pero Baca Que ha estado crecido Dios mío No ha tenido Complicidad Casi los tres goles Mano con el balón Uy señores Cuadrado Ay cuando Se sacó Señores Al central Se emocionó Cuadrado Se emocionó Cuadrado Se sacó El otro Se sacó El otro Cuadrado Intenta Uy se apoya Atrás En Zúñiga Zúñiga Señores Otra vez Zúñiga Uy la mano Para ganar los hechos Así que le quiere pegar Le dejó para James 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 Intenta apagar Sacó uno Uy señores Bonita de James James que le centró Por Jackson Gol 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 Chau 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 Tienes Hacen cuatro De las jugadas Lenturosa De James De James De Cuadrado Todos que bien jugaron No ha venido James El centro Jackson Solito Para marcar de cabeza Todo el mundo Está haciendo Hoy Que le pegaste Jackson Muy bien Muy bien Colombia Hoy Jugando más Calmados De los jugadores Con confianza Y ahí está Señores El pase largo Le quedó Quinterito Quinterito Que se llama La dejo No le dejo La dejo a Jackson Taquito De Jackson Para Castillo Perdón Castillo Que corrió Castillo Que le quiere pegar Le pegó Castillo No Y hay otro delantero Más para la solución Ojo con Castillo Ojo con Castillo Ya lo veníamos diciendo Buena convocatoria De Peckerman Fabián Castillo Atención que sale Juan Guillermo Cuadrado Y entra Carlos Carbonero Ya para terminar El partido Se acabó El partido Y Colombia Señores Empieza bien Esta era Cinco goles Cinco goles Muy bien Señores Muy bien Y pues bueno Amigos Espero que les haya gustado El partido de hoy Voy a dejar el video aquí Para que no quede tan largo Pero esta nueva serie Estará parte de Salvando a Millos Así que no voy a leer Los comentarios Y en el próximo video Cuando ya hablemos de Millonarios Vemos que el equipo Jugó muy bien Así que denme en sus comentarios Que detalles les gustan Si les gusta la narración Si les gustan Los loguitos Y pues bueno Yo soy Jules CDF Y todos los bendigas Y hasta una próxima ocasión Chao